Muchas gracias, continuamos, muchas gracias Bueno, una vez más estamos, con todos ustedes, síganse la pasando bien Nosotros somos BXS, brindes por siempre Y continuamos con esto, esta canción que estás solicitando desde hace un buen rato Quiero la de ojos negros y qué más te da Ok, vamos a conflacerlos Ok, continuamos con esto Saludos para la gente que está tomando bucanas a los organizadores Ahora sí Ok, ok, un saludo, un saludo para los payasos del amor Así me dijeron, ok Un saludo para los payasos del amor Ok, para todos aquellos que les gusta el zapateado Este es el momento de zapatearle A todos si quieren en el piso, lo pagamos entre los organizadores y BXS, ok Dele en nuevo al zapateado Y continuamos Con esto Que dice Así Si se las abran ahí unos a cantarlo, ok Y el grito de las mujeres Yo tengo los ojos negros, ¿quién me nos quiere culpar? Lo siento por hechos, ¿por qué me han pagado? ¡Gracias! ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos a cantarla! Y directamente desde Acapulco Guerrero, en los teclados, ¡Israel Aino! ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos a cantarla! Acuérdense, acuérdense, si gritos fuertes le seguimos hasta las 8 de la mañana, ¿ok? ¡Y no se oye el grito, el grito, el grito! ¡Vamos a cantarla! 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 El amor se raya cierto si hay errores En la pared creció un rayo de un abrazo que era En el salto de manos en peñales En el nacernos años, tratarnos con extraños Estoy perdiendo la cabeza, me llamo sonido En el nacernos años, tratarnos con extraños Y cada espacios, y es que te amo tanto No me imaginas cuando Te levantarás, regálame tu amor al alzanz Te levantarás, regálame tu amor al alzanz Te levantarás, regálame tu amor al alzanz Regálame una noche, te no olvides jamás ¿Qué más se da? Regálame un beso a disfrutar ¿Qué más se da? ¿Qué más se da? ¿Qué más se da? Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!